la contienda y tenemos cuatro espacios disponibles y hoy hoy pablo vamos a tener el ingreso de tres caritas nuevas o ya conocida por nosotros ahí está ya está aguanto con el primer ingreso será mujer será hombre será novato experimentado azul naranja no lo sabemos ya está preparado preparada el nuevo ingreso de combate uy 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 de qué país será guatemala costa rica salvador honduras un país nuevo ecuador ay dios mío de verdad que no sabemos qué va a suceder a cualquier momento vamos a conocer la identidad de este nuevo ingreso los chicos están pero nerviosos ya está caminando cerca poco a poco al city está entrando hoy 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 yo por la altura yo por la altura ay 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 señores me suena aquí viene yo la voy a ayudar a esa personita que está aquí porque se estaba perdiendo un poquito ahí está muy bien aquí tenemos ya el nuevo el primer ingreso de esta noche ay 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 se mueve de un lado para abajo para esta nerviosa 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 pero yo creo que por pelo ya lo sé alguien y se quedó a mitad del camino y regresa por favor que quiere demostrar por qué bien a competir aquí a combate bienvenida nuevamente a su casa a combate internacional la contienda como 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 no te sientes una vez más muy guapa por cierto que el gusto verte de nuevo como te sientes ¡Buenas noches, Guatemala! Estoy súper contenta, la verdad, de regresar, como dijeron, a mi casa, combate, y pues con mis amigos más que todo. A ver, tiempo, 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 pero la Naila que yo conocía era de otro color, ¿o no? ¿Qué está pasando en este momento? Una Naila naranja, se pinta Naila de color naranja en este momento. ¡Ay, Naila, qué bueno verte otra vez! Sorprendida, porque cuando me fueron a dejar el uniforme a Camerino, yo así como que, naranja. Bueno, pero trabajo es trabajo. ¿Y qué público puede esperar de ti, la fanaticada? Cuéntenos. Pues la verdad, vengo de regreso, me quedé a la mitad del camino, pero espero dar lo mejor de mí, y que toda la fanaticada naranja me tenga muchísima paciencia, y les prometo que voy a dar lo mejor de mí. ¡Muy bien! Pero bueno, Naila, ya conoce las reglas del juego. Queremos ver movimiento de cadera por acá en este momento. Naila, baila así. Súbala a la disco. Bueno, pero tranquilo, tranquilo, porque aún faltan. Faltan ingresos. Faltan dos ingresos aún en esta noche, ustedes no se lo pueden perder, así que tranquilos, pitufo, pero lo que tiene Super Ratón es muy correcto. Yo creo que Super Ratón tiene miedo de que al final se vaya al equipo naranja. Bueno, ahora sí, vamos a ir con la tercera competencia de la noche. Señor, la voz, ¿a qué vamos? Señor Pablo, nos vamos rápidamente con Carrera Aros. Uy, 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 Carrera Aros. Carrera Aros. Bueno, la tercera competencia de esta noche. Vamos a ver qué tal le va el equipo azul, ya que hasta el momento el equipo naranja lleva dos competencias. Los chicos ya están en sus puestos, Pablo. A ver, a ver, a ver, antes de empezar, hay una persona ya en el pasillo con Wanda. Un ingreso más esta noche, recordando que son tres, será hombre, será mujer. ¿Qué va a pasar? Bueno, ¿qué va a pasar? Aún no lo sabemos, se viene una competencia, pero en este momento nos vamos a un corte comercial. Pero ustedes ya saben, no se despeguen o se vayan porque regresamos con mucho más aquí en Combate Internacional.